Antes de comenzar el video, quiero mandar un saludo para algunos suscriptores que siempre son los primeros en llegar a ver los videos. Saludos para... Si quieres que te mande muchos saludos en el siguiente video, no olvides de suscribirte a mi canal SeñorLobito, dejar tu like y tus comentarios. ¿Quién es Sonic.exe? Sonic.exe es la versión maligna de Sonic el erizo. Su principal característica son sus ojos de color rojo y dientes muy afilados. Últimamente, este personaje se ha vuelto muy popular tras el estreno de la película animada Sonic 2. Pero en estos últimos días, muchas personas han afirmado haber visto a este personaje maligno mediante sus drones y cámaras de seguridad. Y esta sería la prueba de que esta criatura existe entre nosotros. Es por eso que hoy veremos 6 Sonic.exe captados en cámara en la vida real. Número 1 Cierto día, un joven nos cuenta que luego de salir de su trabajo, se encontraba camino a su departamento como de costumbre. Al llegar cerca de los ascensores, empezó a escuchar sonidos muy raros, cuando de pronto se pudo percatar de la presencia de una rara criatura, el cual desaparece muy rápidamente. Al principio pensó que era producto de su imaginación, pues se encontraba muy cansado y con mucho sueño por el trabajo. Así que continúa hasta llegar a su habitación, cuando sorpresivamente, esta criatura aparece nuevamente corriendo a gran velocidad y todo quedaría grabado por su teléfono. Luego de que este video fue subido a las redes, muchos afirman de que esta criatura se trataría de Sonic.exe y que este video sería la prueba de que este malvado personaje existe en la vida real. ¿Ah? ¿Tu eres uno ahí? Número 2 Un joven en horas de la tarde se encontraba volando su dron por un vecindario El cual muchas personas afirmaban últimamente habían sido víctimas por algunos delincuentes Así que con la intención de captar algún robo, este joven estuvo volando su dron por mucho tiempo Cuando de pronto en una de las calles pudo captar algo muy raro Se trataba de una rara luz de color azul, el cual se desplazaba muy rápidamente y desaparece de la misma forma A él le pareció algo sobrenatural, así que continuó grabando atentamente Cuando de pronto pudo captar a alguien el cual corría a gran velocidad entre los automóviles Luego de que este video fue analizado más detalladamente, llegó a la conclusión de que se trataba de Sonic.exe Número 3 Este video fue subido recientemente El autor del video afirma que se había despertado en horas de la noche, pues tenía mucha hambre Así que se decidió salir a comprar una hamburguesa Cuando regresó a casa, se sentó a comer, pero de pronto detrás de él, se puede apreciar Que en la oscuridad, una rara criatura con la forma de Sonic.exe, pasa caminando sin que se se diera cuenta Todo fue grabado por una de sus cámaras de seguridad Número 4 Un joven el cual dijo llamarse Jussler, cuenta que se encontraba de vacaciones en una pequeña ciudad de Europa Y por la mañana, había salido a recorrer algunas calles acompañado de su videocámara Luego de caminar largo rato, decidió buscar algún supermercado para comprar alguna bebida Y mientras caminaba cerca de un super, el cual parecía estar deshabitado, pues no había gente alguna Empezó a tener un poco de miedo, pues él sentía que alguien lo estaba observando Cuando de pronto, una aterradora criatura con forma de Sonic, estaba parada detrás de él Él pensó, de que se trataba de alguna estatua, pero para su mala suerte, esta criatura empieza a perseguirlo Número 5 En Rusia, este joven se encontraba jugando videojuegos en su computadora hasta altas horas de la madrugada Cuando empieza a escuchar fuertes ruidos, así que coge una linterna y su teléfono para ver de qué se trataba Luego de revisar toda la casa, no encuentra nada extraño Todo estaba normal, y él pensó que tal vez, se trató de algún roedor Así que cuando decide regresar a su habitación, a seguir jugando sus videojuegos Se percató que una luz de color azul, salía dentro de su habitación Así que al abrir lentamente la puerta, una terrorífica criatura se encontraba dentro de ella Él muy asustado, sale corriendo por su vida Número 6 Y por último tenemos este video Cierto día, dos jóvenes amantes de la aventura, habían salido a hacer una larga caminata Lejos de la ciudad, dentro de un bosque de pinos Para su mala suerte, empezó a caer nieve y hacía mucho frío Así que sus dos amigos decidieron no continuar Y mientras caminaban regreso a casa, en medio del camino, una criatura extraña aparece Ellos se quedaron muy asustados, ya que nunca antes habían visto a este tipo de criatura Así que salieron corriendo entre los árboles Luego de que este video, fue subido en sus redes sociales Muchos piensan, de que este video podría ser falso Aunque muchos otros, creen de que Sonic.exe, existe en la vida real Luego de ver todos estos videos ¿Crees de que Sonic.exe, existe en la vida real? Deja tus comentarios Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!